¿Qué es la cosmovisión de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Me siento orgullosa de ser mujer porque creo que nosotros tenemos una cosmovisión que puede llegar a ser diferente, por ejemplo, a la del hombre. Creo que vemos las cosas de manera distinta y podemos aportar a los debates desde otros puntos de vista. Gracias por ver el video.